¿Qué es el Papa Benedicto XVI? Ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. En otro apartado explica, por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Con esta decisión, la sede de San Pedro quedará vacante y deberá ser convocado al cónclave para la elección de un nuevo sumo pontífice. Joseph Ratzinger, el 19 de abril del 2005, había sido elegido como sucesor de Juan Pablo II.